No, cuando se habla de la identidad, siempre me viene a la cabeza todo lo que pasó a mi papá. Lo tuve ausente, pero lo pudimos recuperar. Siempre me gusta más contar esta parte de la historia, ¿no? El final. La del final. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llamaba Hugo Antonio. Suena a tener novela, ¿no? Y, bueno, sí, éramos chicos nosotros cuando papá desaparece, cuando se lo llevan a papá. Por cosas que tenían que ver con... O sea, bueno, para muchas amigas mías mi papá es un héroe porque ayudó a que muchas personas que estaban sufriendo o que podían desaparecer en algún momento pudieran salir del país. Nos ayudaba a salir. Sí, pero como siempre le digo a la gente, porque mucha gente me escribió cuando hice una nota para Infobay, me decían, seguramente tenés una asignación, te dieron un dinero por eso. No. ¿Qué edad tenías vos, Matilda? Yo era muy chica, tenía nueve años. Nueve años. Y tu papá de un día para el otro desaparece de la casa de ustedes. ¿Y cómo se enteran que estaba desaparecido y no que le había pasado otra cosa? Claro, lo buscamos, teníamos mucha gente cercana que empezó a averiguar, muchos amigos. Y, bueno, pudimos dar con dónde estaba mi papá. Estaba en un centro de detención. Estuvo en un centro de detención. Y cuando él vuelve, bueno, había muchas cosas que no se contaban porque eran muy dolorosas y porque también nosotros éramos chicos. Entonces, con el tiempo pudimos enterarnos mejor. ¿Y a tu mamá le contaba? Sí, a mi mamá le contaba, pero, bueno, mamá, qué sé yo, ahora es grande, no hablamos mucho de esas cosas tampoco. Pero sí puedo decir que mi papá fue un héroe y para toda la gente que alguna vez me dijo por qué, si habíamos recibido un subsidio, nosotros no recibimos nunca nada, lo mejor fue recibir a mi papá de vuelta. Eso fue lo mejor. Y siempre tengo que contar que mi papá no fue un tirabombas. Mi papá fue un héroe. Mi papá ayudó a mucha gente. Sí, a sobrevivir. Así que, bueno, eso. Y después, por suerte... ¿Se lo llevaron de tu casa o se lo chuparon por la calle? No, se lo llevaron de mi casa. Nosotros estábamos durmiendo. Y la verdad que, bueno... ¿Tenés ese recuerdo? Tengo ese recuerdo, sí, tengo ese recuerdo. Muy vago, pero lo tengo. Lo tengo. Porque mi mamá no quería que nos despertáramos y... Yo me acuerdo de ciertas imágenes, pero no me acuerdo mucho más. Pero, bueno, yo... Yo duermo con la luz encendida desde ese día. ¿Lo pudiste hablar después con él, cuando creciste, o no se dio? Poco, porque él después estuvo... Lo trasladaron a una cárcel. Entonces, en un momento pudimos ir a verlo, pero yo tampoco me acuerdo mucho de esos momentos. Y pasó como unos meses en la cárcel de Olmos hasta que fue absuelto de culpa y cargo. Porque no había nada. Claro. No había nada que ver. No había nada. Pero sí tengo para contar... Sí, sí, sí. No, claramente. Lo mataron igual. Honestamente. Bueno, es lo que puedo contar, no sé. ¿Qué tengo de bueno? Que mi papá me contaba que él había podido enseñar inglés en ese lugar. En la detención. Que había gente que no sabía escribir y que pudo ayudar a la gente. Que después, cuando estuvo detenido, trabajó en la biblioteca. Entonces, nos contaba lo bueno. Y yo se lo agradezco mucho porque no... Siento que yo no crecí con odio, ni... Sí, ni te quedaron las imágenes del horror. Exacto. Así que, bueno, eso se lo agradezco. Después, mi papá, mucho tiempo después, falleció de cáncer. Cáncer, sí, tuvo... Estaba muy pegado al corazón el cáncer que tenía. Pero, bueno, eso es un poco en resumen. ¿Y la vuelta a tu papá cómo fue a tu casa? ¿Aparece un día...? Sí, nos dijeron que, bueno, que él lo íbamos a poder ver y que le quedaba súper poco tiempo porque como fue absuelto de culpa y cargo, volvió. Y fue una cosa rarísima, ¿no? Porque fueron casi dos años. Así que, bueno, era como conocer de nuevo a mi papá. Entender cómo era, cuáles eran sus gustos, cuáles... Recordar y hacer memoria de lo que le gustaba, que nos gustaba ver películas juntos los domingos. Sábado de cine y series. ¿Y qué te pasó después, Mati, cuando fuiste como tomando conciencia de la historia y de los desaparecidos y asociando que un poco...? Sí. O sea, ¿cómo lo...? ¿Era un tema al que no se hablaba o te impacta de otra manera? Porque el otro día, cuando también salimos de acá, nos decías en el camarín como que también te habías quedado muy tensa. Que una pavada era por la discusión acá de política. Pero vos me decías que todo lo que es relacionado a política o cuando algo se pone muy tenso en relacionar a la política, te genera como una angustia. Sí, me genera una angustia. Bueno, obviamente, como muchas familias, en mi casa estaba dividido ultraperonistas, ultraradicales. Pero todos pasábamos Navidad. Obvio. Pero súper felices. Pero bueno, después de ese quiebre, no tanto. Yo me acuerdo de cuando era por ahí más chica. Pero bueno, no me hacía muy bien. Yo me fui acá y me fui re tensa. Me dolía el cuello. Cuando las veía discutir, se los conté. Vos sabés que te escucho y estuvo Arturo Puig con Dente. Con Fer. Y le contaba que en el momento de la dictadura, él tuvo que ayudar a salir a Piero del país y lo tuvo que llevar hasta el aeropuerto y hacerle subir la escalera del avión y llevárselo para que se fuera del país porque lo estaban buscando y a él le habían avisado. Es muy crudo el relato que hacían con Selva en el programa. Me acordaba de eso. Vos decías que tu papá salvaba a gente, como lo salvó Arturo Puig a Piero. Exacto, así. ¿Cuándo tomaste conciencia? ¿Qué edad tenías que entendiste lo que pasó? Me parece que después de los 15. Un poco. Porque aparte, yo no se lo podía contar a nadie. Se lo conté a mi mejor amiga del colegio, Judith. Que después, bueno, dejé de verla. Ella se fue a vivir a Israel. Pero fue como muy difícil poder contárselo a ella y hasta que ella me ayudó a que yo se lo pudiera contar. Claro. Pero fue la primera amiga que se enteró de lo que yo estaba viviendo y de lo que había vivido, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido? Yo creo que alrededor de ocho meses. Siete, ocho meses. Y te sentiste como una afortunada de haberlo... Por supuesto que sí. ...recuperado. Porque después de saber que... Sí, obvio. ...un montón de gente no... Por supuesto. Yo imagino que debe haber otras historias sin parecidas. Sí, hay, hay. Hay gente que está hoy. Mi papá, bueno, pasó mucho tiempo, se enfermó, pero que sí, que está. Tengo conocimiento de algunas otras historias. Sí, existen. Vos dijiste recién que se enfermó cerca del corazón. ¿Para vos fue una consecuencia de lo que vivió? Absolutamente. 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 Nosotros lo ayudamos, tratamos de ayudarlo bastante con su enfermedad, pero había una tristeza. Había una tristeza muy grande. Y yo creo que tenía que ver con eso.